Hola, hoy vamos a ver cómo se guarda tu proyecto de Scratch primero en la computadora y luego en la memoria lo primero que tienes que hacer es crear una carpeta nuevo, carpeta y ahí le pones trabajos trabajos de Scratch una vez creada tu carpeta la vamos a dejar ahí para utilizarla cuando terminemos de hacer nuestro proyecto, en este ejemplo hicimos la bailarina para guardar es archivo, guardar como, escritorio y buscamos la carpeta que hemos creado trabajos de Scratch doble clic, le pones el nombre que tú quieras y le das aceptar en este momento se ha guardado tu trabajo aquí para pasarlo a la computadora, o perdón a tu memoria insertamos la memoria, que aquí la tenemos clic derecho, le damos enviar buscamos nuevamente la memoria clic derecho y le damos ver de acuerdo, aquí tienes tu proyecto ya guardado y este es el proyecto que tienes que entregar para la próxima semana ¡Gracias!